Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Susana Pati, yo soy Susana, esta es mi cocina y hoy os traigo una recetita rica rica al horno, porque cuando no tienes ganas de manchar mucho ni de cocinar mucho, pues coge la ultra pro de Tupperware, metes cosas dentro y pa'l horno y ya eres feliz. Entonces, tengo ya el asado ahí, que es lo que estamos haciendo hoy, pues estamos haciendo unas patatas asadas con cabecero de lomo asado. El cabecero de lomo está genial para este tipo de elaboraciones, porque es una carne que tiene grasa, entonces es muy jugosa. La hacemos en el horno en 30 minutos, está hecha y hemos triunfado, hemos triunfado. Entonces, os dejo ya la receta para que podáis hacerla y para que podáis verla, está muy muy buena, os la recomiendo y dentro vídeo. Vamos a empezar la receta pelando patatas. Hemos cogido unas patatas así de tamaño más o menos mediano, las estamos pelando con el pelado vegetales de Tupperware, el de color amarillo o el vertical y vamos a coger las patatas, las vamos a lavar bien, las vamos a reservar para después añadirlas al asado. Lo siguiente que hacemos es coger el Strachef, que es la picadora grande de Tupperware, le quitamos el protector a las cuchillas, lo colocamos en la base y vamos a cortar las cebollas en trozos grandes, ahí no os preocupéis si están bien, si están mal, porque el resto ya lo va a hacer la picadora. Echamos ahí un poquito más de cebolla, en total es una cebolla, lo que pasa es que utilicé una que ya tenía en la nevera y corté media de una cebolla que acababa de pelar, como podéis observar en el plato de la izquierda. Pues nada, vamos a añadirle especias, le ponemos hierbas provenzales, al gusto, ponemos pimienta negra, también al gusto y echar cada uno la cantidad que os guste o si os gustan otras especias ponéis otras. Esto que estoy añadiendo ahora es ajo en polvo, que yo lo suelo utilizar cuando no tengo salsa de ajo hecha en la nevera, pues voy y pongo un poquito de ajo en polvo y ya le da el sabor. Le añadimos un chorrito de aceite y lo que vamos a hacer poniendo todo esto es que además de picar ya lo vamos mezclando y emulsionando, entonces ya tenemos la picada perfecta. Hacer siempre este gesto que estáis viendo ahora de dar la vuelta a las verduras, lo agitáis un poco, ¿para qué? Para que la verdura o lo que vamos a picar se acomoden las cuchillas y así se pique mucho más fácil y el primer tirón de cuerda sea más sencillo. Entonces con estas pocas pasadas que yo le daba a la cuerda os voy a enseñar cómo queda de picada la cebolla, o sea, esto es una locura, que un aparato corte así de rápido, además la cebolla que te la puede cortar así o todavía más pequeñita, lo que pasa es que yo no quería que quedase muy desmenuzada, sin hacer agua y aparte sin hacerte llorar, o sea, ¿qué más se puede pedir? Aquí ya me veis que estoy corta que corta patatas en trocitos y tirándolo a la ultra pro, colocamos las patatinas ahí, cogemos la carne, la carne que yo he escogido para la receta es cabecero de lomo, es una carne que además de ser muy económica está muy bien porque tiene esa grasilla que hace que sea muy tierna y muy jugosa, entonces para hacer al horno o para hacer filetes a la plancha siempre queda muy bien, siempre triunfas con eso. A la picada de cebolla le he añadido ahora vino blanco, un chorrito de vino blanco, lo mezclo con la espátula y lo vamos a añadir al asado, ahí, sin miedo, echamos toda la cebolla al asado, yo ahí rebaña que rebaña siempre, que obsesión, que no me quede ni un trozo de cebolla dentro del extra chef y lo que vamos a hacer es embadurnar todas las patatas, la carne por un lado, por otro, que se mezcle, que se integre bien todo, todo lo que hemos mezclado en el extra chef, que le podríamos haber puesto también pimientos o otras verduras, yo aquí es que lo primero que cogí dije cebolla, pues a la cebolla para nuestro asado, ponemos un poquito de sal, no os olvidéis de la sal porque si no esto va a estar muy soso y no va a tener chispita ninguna, entonces le echamos sal por un lado, damos la vuelta, echamos un poquito de sal por el otro lado y aquí vigiláis, si veis que ha quedado un poco embadurnado de especias, pues echáis más especias, yo estoy añadiendo las mismas especias que le eché a la cebolla, o sea las hierbas provenzales, pimienta negra, el ajo y le voy a echar un chorrito más de aceite, un poquito, ahí veis el chorrín y un poquito de vino blanco, el juguito para que se pueda asar, tener en cuenta también que en la ultra pro no se pierde tanto el líquido, o sea no tenéis que poner muchísimo líquido porque no se va a evaporar, he precalentado el horno a 230 grados y le pongo 15 minutos a 230, le doy la vuelta a la carne y pongo otros 15 minutos a 250 lo he puesto que es la temperatura máxima que aguanta este recipiente y aquí tenéis el resultado, la carne está perfectamente asada, las patatas están cocidinas, veis que no pierde nada de jugo por un lado, por el otro la carne está perfecta, si la queréis doradita, si la queréis más tostada, porque claro como sólo ha estado 30 minutos pues lo que podéis hacer es los últimos 5 minutos del asado, abrís la tapa y se tosta, de acuerdo? si hubiese estado un poquito más de tiempo pues habría dorado la carne sin ningún problema, sin necesidad de quitar la tapa muchas gracias por estar ahí, suscribiros, darle a like y compartir y nos vemos en el próximo vídeo